Ellos detestan porque hago gestos, pero me importa un comino el resto Mientras subo ellos van al sexto, nunca dudo mi tiro es perfecto Toc toc se coge el molesto, chico noblecito nadie detesto Ellos detestan porque hago gesto, pero me importa un comino el resto Mientras subo ellos van al sexto, nunca dudo mi tiro es perfecto Aunque practiquen la cara de malote nunca van a dejar de ser muertos Ay, 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 que, ay, 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 no quiero problemas sino un par de nenas que se pongan a bailar Ay, 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 que, ay, 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 no quiero problemas sino un par de nenas que se pongan a bailar Y que no pare que esto no termina, cuidado con tu madre que se viene encima Cortamos los cables de la adrenalina, callemos en un toque por la policía Era mentira, suelta lo que sigas, estoy en el barrio, cualquier casa es mía Lo sabe mi ropa y hasta tu guachita, hoy no se equivoque la prueba jodida Olé, 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 ah, tengo a mi gente que no para de saltar Olé, 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 yo, tengo a mi gente que no para de saltar Toc, toc, chico gel molesto, chico noblecito nadie detesto Ellos detestan porque hago gesto, pero me importa un comino el resto Mientras subo ellos van al sexto, nunca dudo mi tiro es perfecto Aunque practiquen la cara de malote, nunca van a dejar de ser muertos Ay, 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 ¿qué? Ay, 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 no quiero problemas Sino un par de nenas que se pongan a bailar Yeah, ay, 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 ¿qué? Ay, 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 no quiero problemas Sino un par de nenas que se pongan a bailar Y que no pare que esto no termina Cuidado con tu madre que se vayan encima Cortamos los cables de la adrenalina Callemos en un toque por la policía Era mentira, soltalo que sigas Estoy en el barrio, cualquier casa es mía Lo sabe mi ropa y hasta tu guachita Hoy no se equivoque la prueba jodida Olé, 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 olá Tengo a mi gente que no para de saltar Olé, 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 olá Tengo a mi gente que no para de saltar